Señoras y señores, jóvenes de esta linda promoción, ante todo dejan ustedes muy buenas noches. Es realmente para mí un gran honor hacer uso de este micrófono, que me permite hacer llegar el sentir del personal docente administrativo, los deseos para cada uno de ustedes, jóvenes, de triunfo, de lucha, de felicidad. Todos nosotros nos sentimos realmente y con mucha sinceridad muy alegres, porque son una promoción que se ha caracterizado por su estado.